El Ejército Nacional Colombiano inauguró el puente peatonal sobre el río Garrapatas, ubicado en la vereda Cuba y Zabaleta, que comunica el municipio de El Dobio con el municipio de Bolívar, Valle del Cauca. En el día de hoy nos encontramos en el municipio de El Dobio, sector de Cuba, haciendo la inauguración del puente que comunica dos municipios, Bolívar en el sector de Zabaleta y Cuba en el sector de El Dobio. La inauguración la logramos gracias al apoyo de la Gobernación del Valle, Alcaldía del Dobio, Alcaldía de Bolívar, a la empresa privada y al programa FED en Colombia. Con ello logramos la recuperación del puente, logramos beneficiar a más de 200 familias que transistan a diario sobre este hermoso lugar de Colombia. En articulación con la Gobernación del Valle, la Alcaldía de Bolívar y la Alcaldía del Dobio, se llevó a cabo la inauguración el pasado 18 de enero del presente año. Ahorita creo más en el estado de ustedes como ejército, porque veo que están mirando con otro rol estos campesinos que vemos acá en el cañón de Garrapatas, porque veo que están trayendo obras y están apoyando obras que anteriormente no nos apoyaban con eso. En este momento creo que ya las cosas están cambiando y yo sé y quiero que cuando vengan a hacer alguna erradicación, traigan resultados como se están viendo ahorita con este puente que es una obra muy bonita y quiero que lleve agradecimientos de toda la comunidad. Durante más de dos meses estuvieron construyendo los soldados del batallón, vencedores y la comunidad para hacer realidad un sueño que llevaba años sin materializarse. Fe en Colombia, patria, honor, lealtad, ajúa.